Iñaki Urdangarín ya disfruta de su primer permiso penitenciario y por fin se ha reunido con su familia. Anoche la infanta Cristina y sus hijos se reunieron con él en un punto intermedio y se dirigieron directamente a Vitoria. Fue sobre las cuatro menos cuarto de la tarde del 24 de diciembre cuando el marido de la infanta Cristina abandonaba el centro Don Orione donde presta voluntariado y llegaba por la noche al domicilio familiar. Urdangarín y Cristina llegaron en una furgoneta que conducía la propia infanta y ambos se mostraron de lo más amables, dispuestos a disfrutar de unas felices navidades con toda la familia al completo.